bienvenidos al episodio número 2 de streamer life simulator en resumen es un simulador de ser streamer y yo soy streamer qué maravilla verdad que vueltas a la vida bueno dicho esto ayer bueno pues hicimos todo esto vale tenemos un setup bastante bueno con un póster con leds muy guapo tenemos un micrófono y una cámara de última generación y tenemos una bañera para hacer hot tube yo sinceramente como día uno estuvo bastante bien tema dinero nos está costando bastante estamos ganando una mierda de dinero no estamos ganando prácticamente nada así que vamos a ver qué ola es vamos a ver hoy el objetivo es pues empezar a producir más dinero cuánto dinero tenemos vaya mierda 266 dólares es una mierda con eso no podemos comprar nada la verdad así que cerramos esto encendemos el ordenador y espera que con la tontería no he mirado la hora 11 de la mañana perfecto por cierto el trabajo de ayer vale bueno ayer conseguimos un trabajo y lo dejamos vale porque porque yo creo que lo más productivo es intentar ganar muchos seguidores porque en principio cuanto más seguidores tengas más vigues tendrás por lo tanto ganarás más dinero entonces el objetivo de hoy ya no es ganar dinero que también sino ganar seguidores ahí solo followers vale dicho esto a ver qué tal estoy un poco perdido porque acabamos de empezar a pusimos este wallpaper os gusta hay alguno más guapo mira unas ratas que me recuerdan a vosotros vale perfecto dicho esto objetivo de hoy pues hacer directos largos porque si los hacemos cortos pues no ganas nada entonces tenemos que intentar que sean largos dicho esto voy a comprar sopa vale para aguantar durante el día de hoy voy a comprar cuatro de sopa creo que con cuatro de sopa aguantamos vale vamos a hacer tiempo hasta que nos llegue como pues voy a usar el baño vale a por cierto abajo a la izquierda para los que no vieron el episodio número uno sale lo verde es la vida que hay que tener mucho cuidado porque si pierdes la vida tienes que comprar unas pastillas que son muy caras luego tenemos la energía el hambre y luego la higiene si tienes que ir al baño y el calor vale bueno la temperatura pues te puede poner frío dicho esto nos tomamos una ducha y en principio ahora tenemos de todo pero antes de empezar nos acaba de llegar la comida ya que rápido vale antes de empezar ayer descubrimos una forma de ganar algo de dinero que es vendiendo cosas de la basura no hay espacio en tu bolso mierda vamos a perder me cago en la hostia no se puede comprar una mochila más grande bueno pues una forma de ganar dinero aunque sea un poco cutre es buscando en la basura y luego vamos a este agradable hombre y se lo vendemos toma casi 50 dólares sé que no es la forma más fashion de ganar dinero pero es que ahora estamos en la humildad mirad nuestra casita mira tenemos creo que 150 seguidores hay que empezar a crecer hay que empezar a ganar dinero entonces vamos allá perfecto son las 2 de la tarde buena hora para abrir directo horario focus la stream que creo que era 9346 habéis habéis alucinado con mi memoria verdad habéis alucinado sí sí lo sé vale dicho esto voy a poner el título hostia hay que configurarlo todo de nuevo vaya mierda vale 30 fps es 480 y aquí 3000 de bitrate vale lo tenemos que configurar esto no lo sabía ahí luego mostrar cámara hostia acabo de descubrir el por qué no subió tanto la toxicidad creo nosotros tenemos de este pack el diamón que nos da 3 megas de subida por lo tanto aquí sólo podemos gastar 3000 y al poner mostrar cámara nos subió un montón el bitrate por lo tanto estamos haciendo estamos gastando 3600 y bitrate y sólo podemos gastar 3000 por eso la gente nos criticaba tanto creo que es por eso pues vamos a ir a 360 puede ser eso o no quizá me lo inventa bueno da igual dicho esto vamos a configurar el directo vamos a abrir directo que con la tontería son ya las 4 de la tarde vale blender a ver tenemos blender es la plataforma vamos en la plataforma donde se hacen directos vale poderse algún famoso que a veces hay famosos de mira mira este auron place bajo ser fernan fla me encanta ser fernan fla hostia ebay madre mía ebay ebay 14000 viewers está perdiendo el primer amor en bueno da igual vale vamos a ojo blender prime esto que es son los beneficios por la gente que se suscribe vale vamos a poner título de hoy voy a poner título un poco hablando hablando con los mejores seguidores del mundo voy a abrir directo vamos mira mira por cierto está haciendo un poco de me wing que os parece increíble personaje verdad vale la toxicidad está en 125 por ciento uno de los objetivos de hoy será bajar eso hablar sobre cosas artísticas para mejorar la calidad de la transmisión hablar habla sobre bellas imágenes y eso a por cierto muy importante ya no lo expliqué pero estas cosas que van saliendo en la pantalla tienes que decidir qué hacer depende de lo que hagas te bajarán no te subirán los viewers pero también gastarás más o menos energía vale por ejemplo tendencia del directo céntrate en tu propio chat o contar la historia vale voy a poner contar la historia depende de lo que hagas tendrás más o menos viewers gastarás más o menos energía y la energía es muy importante también te puedes subir la toxicidad vale voy a manejar a gente mira la leyenda está de vuelta hola a todos me lo dice a mí o a él mismo tenemos 117 por ciento de toxicidad lo bueno es que estamos a punto de llegar a los 200 seguidores ya tenemos una media de 70 80 viewers que hemos entrado a lo grande el mundo de los directos vale ahora ahora vuelvo ahora comemos y diréis por qué porque comiendo renuevas de energía vale ahora ahora vengo no tardo ahora hacemos pipí o sea algo muy de streamer no pasa nada vale ahora volvemos ya vuelto alguien está anunciando otro canal en el chat habla de su madre eso eso por cierto el stream la p es la aplicación para agradecer las alertas vale a ver de momento llevamos 11 dólares vaya mierda oye donar dinero me voy eh estoy aquí perdiendo mi tiempo escuchar música mi actividad favorita a por cierto no me había fijado pero aquí te pone la energía o tía que guapo no me había fijado esto ayer o esto es muy importante cuando estemos en muy baja energía se termina el directo toda la idea es intentar hacer directos muy largos de momento sólo llevamos tres horas aquí está la duración vale la toxicidad 123 por ciento yo no sé qué hacer creo que tendré que contratar a un montón de moderadores la corriente de repente se quedó en silencio grita no cuenta un momento divertido que recuerdes eso pero tranquilito gritar es muy de noni vale entonces no mira 211 seguidores vamos vale la toxicidad creo que ha bajado un poquito cosa que era bastante fácil vale comemos de nuevo vale perdona chicos quiero comer si prometen transmitir regularmente me suscribiré ojo cuidado los que se suscriben pagan todos los meses no hemos llegado a los cuatro horas de directo y tenemos 34 por ciento energía vale que llegaremos a las cinco horas de directo eso eso hay que llegar siempre a las cinco o seis horas si os fijáis cuantas más horas más beware es hora de bromear hacer una broma muy inteligente vale estamos a punto de llegar a las diez horas en directo creo que deberías traer como otro traer otro streamer como invitado esto se puede hacer un nuevo tema de chat no entiendo eso serpentinas hermosas porque no vale ahora agradecemos todo aquí llevamos a las cinco horas de directo nos ha bajado la toxicidad pero aún así superamos toda la barra yo no yo no ha hackeado a ver nos tenemos que comprar un antivirus y momitos me acaban de hackear mwz 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 vale ya está estoy aquí de nuevo y voy a cerrar directo chicos mierda a quiero empezar a despedir yo el directo pero no puedo vale agradecemos todo cuando hemos ganado hoy 86 dólares así sí ha sido un directazo vale son las 11 antes de irnos a dormir quiero mirar unas cositas como por ejemplo antivirus estoy tan cansado necesito descansar voy voy vale pues dejo esto descargando y nos vamos a mimi como veis sale muy rentable hacer directos largos hay ganan más seguidores ganan más dinero y tal pero tenemos que vigilar un montón la energía uuuh quizás hay bebidas energéticas o algo mensajes tienes nueva factura buah mierda facturas vale en el banco tenemos ojo hemos cobrado un montón de dinero 500 dólares cuidado eh vale creo que sé por qué hemos cobrado tanto eh blender que la aplicación donde hacemos directos paga cada tres días es esto creo si no este dinero creo que es de las suscripciones y de los anuncios que creo que de los anuncios no ganamos mucho la verdad eh mira seguidores totales 251 que está muy bien y lo importante esto paga cada tres días ahora el a best iniciar escaneo vale pues todos los días por la mañana vamos a pillar ir la costumbre de hacer un escaneo a los dos discos a ver si así no nos saquean todo el rato mira esto total de virus encontrados 37 santa madre por dios vale estamos aquí con el escaneo ahora voy a mirar lo de la comida vamos a ver si hay bebidas energéticas primero me como esto hay que ir al baño vale si os fijáis tenemos un montón de calor no sé si comprar un aire acondicionado cuánto cuesta un aire acondicionado tenemos 500 dólares a espera hay que pagar hay que pagar las facturas vale los correos no vale la pena mirarlos tenemos dos facturas a ver qué tal por favor que no sea muy caro bueno el internet y la electricidad no está mal vale ahora antes de ir a por el aire acondicionado me gustaría meterme con lo de la lo de la toxicidad vale como gastándome más en moderadores las facturas de renovación del moderador se le envían cada cuatro días vale voy a contratar a 10 moderadores súper exigentes a partir de ahora mi chat será súper exigente 50 dólares cada cuatro días es decir nos gastamos al día 12 dólares y medio es dinero nos da para un aire acondicionado yo digo que no a ver vamos a ver si nos da para un aire acondicionado a ver mira este este 150 dólares humildad en estado puro de momento no podemos tener un aire acondicionado un aire acondicionado es de gente rica nosotros no podemos vale dicho esto por cierto ayer vivos que hay ropa cuidado yo que me podría hacer un look super fashion pero ahora no puedo gastar el dinero en eso si alguien quiere seguirme y verme que sea por mi carisma y humildad vale dicho esto voy a comprar comida comprar es sopa que lo va barato pero aparte quiero ver si hay bebidas energéticas ver pero no te pone ningún sitio si da más energibar es eso no una energibar tendría que dar energy y no para qué quiero yo una bar si no da energy que ahora es son las 2 de la tarde a ver qué tal y voy a preparar el segundo directo del día de hoy el segundo directo de hoy será jugando a otro videojuego qué juego podríamos comprar tengo dinero no para invertir en otro juego o no 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 vale la pena no 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 mejor no mejor no mejor de momento no voy a comprar más juegos voy a seguir jugando vale me acaba de llegar la comida voy a seguir jugando al contar estrica juegazo vale tengo que comer algo no de momento no vale vamos a cambiar el título hoy vamos a hacer un gameplay vale dashboard jugando contar estrica las alertas aquí oa ojalá tener más internet y poder guardar la secuencia podemos hacerlo pero es muy caro tenemos que comprar internet turbo que creo que cuesta 17 dólares al día yo no puedo es mucho dinero iniciamos directo hola 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 bienvenidos a un nuevo directo hoy vamos a jugar ojo primera donación ya transmitir es un trabajo difícil muchísimo vamos a ver hoy con los moderadores he contratado 10 moderadores si no bajas y la toxicidad oye yo ya no sé qué hacer mi cuchi cuchi la verdad yo sude vale está sudando aún no se ha llegado el ventilador vale va a hacer una partida al contar estrica vale voy a ganar a gente estoy buscando un streamer favorito pues yo alguna vez has estado robando nunca vamos a quedar bien con la gente a ver si baja la toxicidad la toxicidad te está subiendo yo no entiendo nada cuidado ahí viene la primera kill por aquí no hay gente madre mía que graficazos eh y la gente mira mira no fuera no me cago tu madre tío me ha matado me ponen eso ahí me matan voy a agradecer las alertas va ojo soy un idiota porque envía a donar a no a mí ya me da igual vale ahí está agradecemos todo nos han dado 30 dólares vale la toxicidad está bajando bien por fin muy poco eh pero ya al menos ya no tenemos la barra completa vale ya la mufaba se ha vuelto a llenar eso me pasa por hablar a ver voy a comprar cuánto dinero tenemos voy a comprar esta arma vale a ver otra partida cuidado vale he matado a uno creo ahí creo que tengo poca energía no mierda chicos y chicas esperadme un momento tengo que ir a comer una barra energética a ver la barra comemos la barra hostia pues si va a dar una mierda de energía si da mal la sopa vale la barra de toxicidad te está bajando pero aún así tiene que bajar más eh perdón chicos y chicas he tenido un poco de la que ha interferido en la calidad de mi partida los moderadores prohíben a los usuarios estúpidos como veis del chat 82% hemos bajado un 30% hoy si no me equivoco ya veo el chat más tranquilito con menos toxicidad es decir lo de los mods ha funcionado no voy a contratar a más pero voy a voy a comprar un arma buena para demostrarle a gente que soy buenísimo vale ya veréis ahora con esta arma eh atentos eh mira mira que ruseo histórico lo que voy a hacer mira me lo estoy haciendo todo mierda me he quedado sin balas alguno he matado no mira casi 200 viewers chicos y chicas estamos a un estamos a un seguidor de llegar a los 300 followers por favor alguien quería alguien se podría follower a mi canal vale la toxicidad te está subiendo un poco ahora mira el partido se completa vale chicos y chicas vamos a hacer un poco de chuchatín voy a agradecer todas las alertas aquí está vale agradecemos todo vale ahí 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 hostia pero cuántas alertas tenía cuántas alertas lo estoy petando di que eres más joven eso tú miente mierda se ha terminado el directo ya no tenía energía vale pues nada por cierto dato bastante interesante hoy no me han hackeado decir lo del antivirus funciona vale hoy sí ayer fue un día duro la verdad habló de la vida real vale el primer episodio fue bastante duro pero la verdad que el segundo ya mejor a ver el segundo ya estamos ganando más dinero porque también hacemos directos más largos que eso es muy rentable y al menos ahora podremos empezar a invertir un poco más así de primeras una inversión increíble este pedazo de ventilador mira esto yo donde pongo esto aquí apuntando a mí directamente cambiaría la silla que no tiene ni respaldo sabes yo sudé pero si hay un ventilador tío me estás tocando los huevos que me acabo de gastar 150 dólares pero cómo vas a tener oye estoy asustado eh por qué no baja el calor entonces de qué sirve que aparece un ventilador lo voy a poner en otro sitio no me jodas que me ha gastado 150 dólares en algo que no funciona vaya timo de verdad vaya maldito timo vale vamos con un día más hoy vamos a hacer directo de creative creo que esto es dibujar vamos a hacer un directo dibujando ¿por qué? porque hacemos variedad chaval vale el juego lo cerramos vamos a poner directo dibujando jejeje ¿qué te parece? directo dibujando vale perfecto y ya ahora voy a comprar comida oye las chocolatinas estas no me han gustado eh no dan energía voy a decir con la sopa vale no tenemos ninguna factura por pagar perfecto y lo de los moderadores de momento no voy a comprar más vamos a buscar cosas en la basura a ver si ganamos algo más de dinero nada 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 vale bien los dos últimos eh vale creo que podemos ir a por más cosas lo vendemos así nos sacamos 30-40 dólares que ahora mismo todo suma mira para pagar a mis moderadores toma 53 dólares me lo quedo gracias señor vale ya nos he llevado la comida comemos una de sopa vamos al baño me doy una duchita y empezamos espera otra vez que estaba estaba muy lleno vale y ahora una buena ducha y podemos empezar el directo de hoy voy a iniciar otro escaneo del virus que ayer funcionó yo sudé pero si te he comprado un ventilador me hubiese tenido que comprar el aire acondicionado he tirado el dinero del ventilador tío que rabia no lo entiendo vale pero es que tengo que dibujar hey 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 bienvenidos un día más en directo hoy vamos a dibujar hostia tengo que dibujar de verdad os voy a dibujar una persona es un poco complicado a ver si lo hago bien es muy complicado santa madre es muy complicado tío ha subido la toxicidad de nuevo ¿por qué? y ahora voy a poner aquí hola y una bandera ¿sabes? de un corazón uff os habéis fijado dibujando no tengo tantos viewers hay que analizar donde tenemos más viewers joder con la maldita toxicidad ¿qué tengo que hacer? contratar a todos los moderadores tener un maldito ejército aquí uy no tengo energía no tengo energía espérate un momento no tengo energía corred comemos ¿cómo de nuevo? estoy gastando mucha energía creo porque tengo calor bueno chicas y chicos vamos a dejar de dibujar y vamos a hablar un ratito de la vida voy a agradecer las alertas perdonadme ahí está leemos todo todo ahí mira dinero dinero este streamer se ve muy nerd ay qué bonito muchas gracias vale mira la toxicidad 78% bien estamos ya muy poco a poco vamos bajando hay alguien que dice que nunca puede ser un streamer creo que tiene razón eso alguien en el chat ¿alguna vez te aburres mientras transmites? nunca es genial para hacer streaming eso mientes así me gusta vale ¿cómo vamos de dinero? 175 dólares toma creo que creo que hay un loco que ha donado como 50 dólares o así superando los 200 viewers y 370 seguidores chicos me voy ya que estoy muy cansado buenas noches ya mierda por un día que casi corto yo directo bueno pero me ha dado para despedir 197 dólares ha costado pero empezamos a ver beneficios a ver antes de abrir directo un día más me gustaría solucionar lo del maldito calor de verdad estoy cansado maldito calor de mierda voy al otro tío ¿no? al hombre ese que compra cosas ¿no? por favor que me lo compre me costó 150 dólares a ver si me da 100 dólares aunque sea hola señor 59 dólares vale podemos negociar negociamos que salga verde que salga verde que salga verde que salga verde toma 63,7 me han timado es un timo pero es que ese ventilador no sirve tío nos han timado ¿qué os parece? este lugar es muy frío bueno ah ah que ahora tiene frío ahora ahora ya no tiene calor ahora tiene frío yo de verdad este hombre no sé yo de verdad me gustaría comprar un juego voy a comprar el Cifa tío voy a comprar el Cifa ¡toma! ¡soy un Cifas! mirad 24,50 gigas y esto pesa 51 nada me he gastado 100 dólares para nada es decir me compro un ventilador pierdo 100 dólares me compro un juego pierdo 100 dólares porque no me lo puedo instalar me sale todo mal yo lo intento me esfuerzo pero esto es una mierda yo creo que la inversión cara que voy a hacer antes de ponerme a ver está claro que tenemos que mejorar el setup el ordenador la silla la mesa el micro la cámara bla 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 pero antes me gustaría comprar un aire acondicionado a ver si así no tiene calor de vez en cuando porque creo que si tiene calor gasta mucha más energía y no me gusta ¿vale? dicho esto ahora en nada nos llegará la comida vale aquí el timing a ver voy a ir a cambiar el título vale hoy de título voy a hacer un ASMR y sopita y ahora lo que voy a hacer es guardarme estas sopas aquí ¿sabes? ahí, ahí, ahí ¿sabes? y así hago piu, 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 piu comer en directo vale dicho esto 2 de la tarde horario tempranito 99% de energía tema moderadores no sé si contratar más o menos de momento parece que poco a poco muy poco a poco la toxicidad va bajando no voy a contratar más modeladores si veo que ya en algún directo no baja contrataré más dicho esto iniciamos transmisión hola chicos y chicas hoy voy a hacer un ASMR deberías elegir una oreja vale, esta este sonido este sonido a mí la verdad a mí me crea dudas toma, mirad 134 viewers en un momento chicos y chicas estamos a punto de llegar a los 400 seguidores vale agradezco todo por aquí vale mira hoy quizás llegamos a los 400 seguidores y a los 100 suscriptores eh cuidado vale, voy a cambiar de oreja en el ASMR a ver escuchad escuchad mirad los viewers a 3 seguidores de los 400 acabamos de llegar a los 400 seguidores vamos ahora vamos a por los 100 suscriptores es nuestro récord ¿no? casi 300 viewers y la toxicidad ¿qué tal? pues creo que hemos empezado con 78% y seguimos igual significa que con estos moderadores no sube pero tampoco baja ¿qué equipo necesito para abrir una transmisión? 27 dólares toma ya es divertido verlo mientras come ¿sí? ¿te parece divertido esto? pues voy a comer en directo chaval ahí bien tenemos 70% de energía casi 3 horas de directo hoy lo petamos y acabamos de llegar a los 100 suscriptores vamos ¿os estáis fijando en la toxicidad? está ahí ni sube ni baja se ha quedado ahí y apunta a llegar a los 300 viewers creo que es récord ¿vale? voy a seguir con ASMR ¿esta transmisión la subirás a Zoutube? uff eso es cuando tienes muchos fans uff la toxicidad ha bajado y ahora no ha subido perdón y ahora baja mira como está bajando un moderador se ha vuelto loco un moderador se ha vuelto loco está variando todo el mundo toxicidad 56% y llegando a los 400 viewers voy a directo no me gustaste antes pero ahora está bien ah donar te apoya mejor o suscribirse las dos donas y te suscribes soy un idiota porque envía a donar y vale 56% 355 viewers sigo poniendo sonidos ASMR debo ir al baño con urgencia ahora vuelvo voy a hacer caca comemos esto y vamos al baño más de 4 horas en directo mira casi 400 viewers no el ASMR lo ha petado el ASMR lo ha petado donó vino lo envié bien no te entiendo agradecemos esto envié por error envía mi dinero de vuelta no vale me como una sopa de nuevo superamos los 500 viewers no lo del ASMR es increíble lo del ASMR es una cosa maravillosa vale puedes decir el nombre de mi amor y decir que la amo tanto pero eso es perturbador voy al baño chicos no tardo ah no espera voy a despediría chicos y chicas despido el directo por hoy gracias por todo y nos vemos mañana toma es que ha sido el directo perfecto es el primer directo que puedo despedir hemos llegado a los 600 seguidores no seguidores de viewers da igual ha sido perfecto ha sido el directo increíble ahora hacemos esto un poco tarde pero bueno y 223 dólares nace el directo increíble y encima hemos llegado al 0% de toxicidad que ha costado una barbaridad vale vamos al baño y vamos a Mimi increíble el mejor día desde que hemos empezado esta serie yo sigo pensando que deberíamos comprar un aire acondicionado porque si os fijáis ahora no hace calor pero dentro de nada tendremos calor y quizás estaría bien comprar un aire acondicionado dicho esto hemos recibido un mensaje que será de fact vale tenemos facturas uff día de gasto día de gasto vamos a ver cuánto es tengo miedo factura solo una tengo según esto a ver cuál es vale electricidad perfecto pero hostia mira tiene el banco tenemos 900 dólares por fin empiezo a ver frutos vale lo primero que voy a comprar sí o sí es un buen aire acondicionado vale aparte puede ser que el aire acondicionado también sirve para cuando tengas frío eh ¿dónde está el maldito aire acondicionado? hostia vale tenemos este por 400 dólares que tiene media estrella que por 140 dólares más tenemos este que tiene una estrella más pero ya por 60 dólares más tenemos este que es el segundo mejor vea voy a comprar este 600 dólares eh inversión muy gorda después de esto sí que me gustaría mejorar el PC para tener más juegos y tal eh vale inversión realmente muy gorda eh no hay suficiente ay vale no hay porque tenemos que mandar el dinero ahora sí tenemos vale me he venido arriba con esto eh compramos esto 600 dólares la inversión más gorda que hemos hecho pero ya veréis que valdrá la pena vale dicho esto vamos a comprar comida como siempre con 4 de sopa bastará 1, 2 vale voy a comprar 5 esta vez 5 que por cierto creo que podemos comprar una nevera para para guardar ahí toda la comida y no tener que ir comprando todos los días eso estaría guay la verdad 200 dólares no está mal este no este está bien 200 dólares pero 200 dólares y tener ahí un montón de comida y no tener que ir comprando todos los días ya lo compraremos pero vale nos ha llegado la comida creo que quizás es prioritario mejorar lo que viene siendo el PC una silla mejor y todo eso vale dicho esto vamos a seguir consiguiendo dinero de esta forma joder pues no había nada sé que es una forma muy humilde pero necesitamos dinero de donde sea hola señor vengo a vender dos cajas hueles asqueroso sal de la tienda vamos a darnos una ducha y ya venderemos las cajas están en nuestro inventario así que no se pierden vale nos damos una ducha tenemos que cagar y ya podemos abrir directo oh me encantaría hacer directo del Cifa pero no me dejan jo vale a ver vamos allá eh el aire acondicionado llegará mañana ebay está en directo rubies está en directo auronplace vale dashboard hablando de la vida ahí título creo que podemos empezar a ganar más dinero si voy poniendo anuncios el problema de los anuncios es que quizás pierdes viewers o te sube la toxicidad pero yo creo que vale la pena vale voy a hacer un escaneo ya podemos hacer directo quizás lo que estaría guapo vamos a probar una cosa vale me haría mucha ilusión empezar a subir vídeos a Zoutube yo creo que estaría realmente bien sinceramente empezar a subir vídeos que te den dinero sabes entonces para eso necesitamos guardar la secuencia pero si hacemos eso nos sube el bitrate entonces lo que podemos hacer ahora que empezamos a tener dinero vale es comprar cada día el turbo que es esto de aquí turbo 17 dólares vale al día pero nos sube 3D upload nos daría para guardar secuencia que luego lo podríamos subir a Zoutube y creo que subir un poco la calidad el problema de eso es que nos tenemos que acordar cada día yo creo que ahora que tenemos dinero es una buena inversión a ver vamos a ver como podemos aprovecharlo 60 FPS y guardar secuencia vamos vale antes de abrir directo voy a ducharme voy a comer hemos pedido comida vale y vamos a hacer como ayer vea pues vamos a hacer un cambio 720 a 30 FPS voy a abrir directo pum hey 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 bienvenidas bienvenidos un día más hoy notaréis cambios en el canal porque estamos a 720 vale fijos en la toxicidad que ahora ya empezamos a tener una toxicidad normal 0% 1% significa que no es necesario contratar a más moderadores pero ojo donación hostia streamlab que lo tenemos cerrado política en el chat claro que sí que hablen de política alegría vale ahí está agradecemos esto uy creo creo que hay mucha uy hay mucha toxicidad drop porque dicen drop ay mierda la cagué la cagué es por esto ya 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 vale muy importante acabo de descubrir algo cuando dicen drop es que no vamos bien no vamos bien de bitrate vale fijaos en esto superamos los 200 viewers enseguida vale ojo alguien ha donado 16 dólares tendencia de la corriente contar la historia y cuenta cuenta con carisma transmite mientras duermes que perturbador ¿no? tienes muy mal gas sonido fuerte pedo ahí para que sea clip del año tírate un buen pedo vale otra suscripción 113 suscriptores vale me voy a comer una sopa voy al baño no tardo chats si os portáis bien me voy a duchar en directo te pareces a mi hermano dice uno ah tengo 2 dólares puedo ser sub si encuentro 3 dólares más uuuh que bonito el chat sin toxicidad ¿verdad? agradecemos todo perfecto uuuh 10 dólares 7 dólares cuidado eh agradecemos esto tengo sueño mirándote eso es algo bueno o malo es malo ¿no? uy vuelve vuelve vuelven los haters hablar sobre cosas artísticas para mejorar la calidad de la transmisión si ahí ahí viva el arte ojo me han bajado mucho los viewers uy claro es que el ASMR claro hoy no estoy haciendo ASMR perfecto nos comemos otro de sopa voy al baño perdón voy mucho al baño vale y seguimos a ver ¿qué hice por aquí? tienes muy mal gas sonido fuerte tírate un buen pedo en directo vamos a por el clip del año tu chat es bueno voy a pasar por aquí más ay qué cosas me dicen vale la toxicidad controlada a la misma que sube vienen mis moderadores y tras hombre con lo que los pago mira subidón de viewers vale tenemos un 35% llevamos 4 horas y media en directo ¿puedes presentar un producto que no te gusta por dinero? no obviamente sí pero no lo puedes decir en directo vale 123 suscriptores perfecto y ¿sabéis qué voy a hacer ahora? que tengo gente voy a meter un anuncio cuidado metemos un anuncio aquí de 40 segundos mierda ¡toma! ¡pim! hemos metido un anuncio ahí que nos dará dinero ¿eh? ponemos aquí hay una ballena en el anuncio dicen ¿qué narices? se están quejando del anuncio pero lo siento es mi trabajo vale voy a despedir el directo chicos y chicas nos vemos en el próximo directo gracias por venir y bye bye ¡toma! que ya estoy por fin despidiendo yo vale leemos esto hoy de dinero pues un poco menos 100 dólares pero también están bien ya firmaría yo ganar 100 dólares por directo y nada antes de irme a dormir inicio un escaneo para no tener virus y me voy ¿me ha llegado el aire acondicionado? no vale creo que me va a llegar mañana tipo me voy a dormir y llega vale pues me voy a dormir gran directo 5 horitas de media unos 250-300 viewers está muy bien la verdad y ahora sí en principio me ha llegado el aire acondicionado ¡ulala! vamos a poner el aire acondicionado lo voy a poner aquí no es buen sitio aquí va presione para configurar el aire acondicionado lo voy a poner a 22 grados ¡calor! ¿por qué tienes calor? ¿tienes calor? no te preocupes 17 grados me va ahora ya no tienes calor aire acondicionado a 17 grados se le van a poner los pezones como hierro vale perfecto a ver antes de hacer el directo de hoy quiero usar el baño vamos a ir a ver qué hay en las en los contenedores de basura necesitamos dinero nada 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 vale bien y vale voy a vender esto tenemos las dos cajas de ayer y la bomba de butano que acabamos de conseguir ahora perfecto vale ¡ole! ¡ole! a ver tome 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 negociación toma verde 22 dólares que es poco pero todo ayuda eh tenemos facturas tres facturas tengo miedo ay santa madre dios bendito tax tax que tax que tax que joder vaya dolor de culo tax government a ver los tax ah que pago impuestos no pues me voy a ir a Andorra un simulador de streamer ¿no? tiene que haber un tiene que haber un Andorra me voy a ir a Andorra voy a comprar comida no sé por qué he entrado en Amazon soy un poco tontito no me lo tengáis en cuenta hay hay que pagar el turbo del internet eso es muy importante hacerlo cada día vale eh uno dos tres cuatro cinco cinco hace mucha ilusión tener un frigorífico pero sé que no es prioritario que deberíamos mejorar el pc que ahora mismo nuestro pc es una una tremenda mierda vale voy a contratar el turbo perfecto contratamos el turbo y en principio ahora pues por aquí todo sigue igual vale me ha llegado esto espera que hay que subir el vídeo Zoutube verdad nuestro primer vídeo soy Zoutube a ver cómo funciona esto vale vamos a subir nuestro primer vídeo subir toma vale o vamos a subir los vídeos sinceramente eh no sé publicar publicado publicó otro no empezamos fuerte con dos vídeos a ver nada pues dos vídeos subidos ya eso sí todo el vídeo sin editar ni nada eh no sé yo eh ahí tengo dudas la verdad usamos el inodoro y ahora ya podemos hacer directo perfecto a ver eh voy a poner el título bueno pues mañana me miraremos los dos a ver qué tal los dos vídeos bueno ahora la idea es subir vídeo diario a ver si Zoutube da dinero a ver si ahí también va ganando suscriptores o seguidores no sé cómo funciona ojo que blender tiene su propia aplicación ah no no he dicho nada no me hagáis caso que estoy mayor ya no he dicho nada 720 360 cámara normal game play preparados para el directo let go vamos hola 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 bienvenidos a un nuevo directo hoy vamos a jugar al counter streak hoy os quiero avisar de que me he abierto un canal de Zoutube me podéis seguir todos si lo deseáis vale vamos a jugar cuidado eh hoy quiero hacer muchas kills que soy muy malo hoy quiero yo creo que es cuando mejor juegue más viewers ¿no? tiene lógica ¿verdad? si prometes transmitir regularmente me suscribiré 28 dólares gracias vamos vale dos espectadores luchan entre sí prohibirlos a ambos nos hemos matado a la vez vale voy a aprovechar que estoy morido para agradecer todo esto y leer un poco el chat vale como vamos por aquí todo bien dos espectadores luchan entre sí prohibidos y nadie se pelea vale hay un poco de toxicidad pero están mis mods laburando eh no os preocupéis esquivo 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 otro muerto estoy en mi prime estoy en mi prime llevo tres llevo tres ruseamos ruseamos no enemy victoria toma fight ¿habéis visto esto momitos? oye porque solo tengo 85 viewers vaya caca tampoco han bajado mucho los viewers ¿no? será un mal día ¿no? mira acabo de llegar a los 800 seguidores vamos pero ¿dónde está la gente? 60 viewers tengo ¿qué ha pasado? vaya decadencia a ver ¿va todo bien el directo? sí se está viendo el juego todo bien mira me pone el chat quizás el equipo contrario está haciendo trampa ¿cómo? oye espera espera mira mira está ahí lo veo lo veo ah no son amigos perdón ah no no eran amigos terrible terrible perdonad chicos voy a comer sopa vale estamos muy bajos de energía voy al baño no tardo vale usamos el baño y seguimos con el directo todas las aletas agradecidas ahí gracias a todos os lo agradezco mucho gracias por los follows vale mira 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 hay un tío le he picado creo que me acabo me acabo de decir una kill épica otra épica ¿habéis visto? ¿tos son amigos? sí ¿o no? sí no 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 mayday mayday no eran enemigos ah o si eran enemigos no sé creo que he visto otra aquí toma he ganado vale a ver qué tal acabamos de llegar a los 300 viewers y ha terminado la partida vale pues ahora que ha terminado la partida vamos a hacer un poco de chuchating ¿vale chicos? bueno amigos y amigas ¿os ha gustado el gameplay de hoy? hay que preguntarle al público es hora de bromear ya hay muchas alertas gracias a todos por el apoyo soy los mejores os llevo en el corazón a ver vale mira están subiendo los viewers ¿esto qué significa? que no les gusta no les gusta el contrastica 400 viewers momento de anuncio ¿vale? recordad que si estáis suscritos no veis anuncios claro ahora casi 500 viewers ¡eh! hemos superado los 900 followers gracias por los follows 6 horas y media de directo creo que vamos a hacer el directo más largo ¿eh? el directo más largo toxicidad 0% en el próximo directo llegaremos a los 1000 followers ¿no? agradecemos esto vale tenemos 35% de energía intentamos llegar a las 8 horas de directo estamos a 52 seguidores de los 1000 followers gracias a todos por las donaciones al principio me he asustado porque no teníamos viewers y he dicho ¿qué está pasando acá? estoy enviando el último dinero en mi tarjeta ¡ah! eso está mal ¡hombre! siempre apoyo buenos streamers ay gracias ay vale pues nada ¡ojo! ¡a 10 seguidores de los 1000! ¡a 10 seguidores! ¡hemos llegado! ¡vamos! ¡mil seguidores! gracias a todos thanks for the 1000 followers thanks you hemos llegado especial 1000 seguidores chaval toma ya agradecemos alertas más de 1000 followers y estamos haciendo un récord total con 700 viewers vamos que a la gente le gusta el chuchating ¿no? bueno chicos y chicas voy a cerrar el directo por aquí gracias por estar y adiós le pedimos directo 214 dólares vaya directazo oye vamos a ver Zoutube ¿ha donado dinero o no esto? 0 dólares vaya mierda quizás se actualiza quizás es que tengo que ganar suscriptores o algo no sé me hace gracia porque hay un montón de cosas aquí que aún no hemos visto a ver la mayoría de cosas son apuestas que a mí esas cosas no me gustan pero por ejemplo billboard billboard coques uh podemos crear la campaña publicitaria deseada al instante hola hostia pero es muy caro presupuesto publicitario diario es realmente muy caro ¿no? no esto es para comprar casas que aún nos queda lejos esto para comprar coches aquí hay una pet shop clic para ver los perros hay perritos aquí aún no estamos preparados para eso tornamens tornamens que torneos obvia uh hay torneos y yo creo que después de esto si lo hemos visto todo está la deep web ¿qué narices puedes hacer en la deep web? el acceso a este sitio está restringido se requiere vpn miedo me da pues se termina este día que ha sido un día lleno de éxitos y no solo esto sino que también se termina el episodio número 2 ¿vale? mañana voy a hacer el episodio número 3 por hoy ya está bien hemos crecido mucho ahora estamos empezando a ver dinero de verdad y creo que pronto lo que voy a hacer que me hace muchísima ilusión es dejar esta casa de mierda mugrosa e irme a la gran ciudad y si seguimos ganando dinero pronto nos podríamos ir a la gran ciudad a vivir que eso sería maravilloso gracias a todos por ver el episodio número 2 ¿vale? un beso para todos y mañana el episodio 3 ¿vale? guapos ¡adiós!